Pará, pará, yo me pongo un tema para que crezcan las plantas, mi rey. Sí, pon 4K. Fíjate si te llegó ahí a tu bolsillo, huito. Tengo todo, Jota. Dale, Pampurri, el baile de la marihuana. ¿Cuál es ese? ¿Qué número? Salud, salud. Alto tema, amigo. Dale, que crezca, mi rey. Fue el del otro lado, chilenito. Dale, chilenito. Es el 2, es el 2. El chilenito corta un bocadilla de negros. ¡Oh, no, sí! Render a marihuana. Qué lindo fumar porro, pa. Úpa, upa, lo que creció esa, ¿eh? Le está gustando la anza. Parece que era verdad lo de la anza. Era verdad, pa. Mira cómo crece. Mira cómo crece, nomás. Mira cómo me crece la planta, ruso. A mí se me está parando la happy normal, con la anza. Se me está levantando toda la planta, a mí también. Sí, de esto tenemos la torre, todas las creces. Me pregunto a la gente que siente. Vamos a ver si se acaba esto. No, me hizo la madre. Yo estoy preso, está por cultivar marihuana. Levantemos lo que tenemos y vamos por el barrio. Mira ese el tema. Deja de. Preso esto. Yo tengo 200, 202. No. Gracias.